Él es la estrella que sigue brillando en sus corazones, señoras y señores, con ustedes el rey del acordeón, el rey del acordeón, celebrando 50 años de trayectoria artística, Ramón Ayala y sus bravos del norte, y sus bravos del norte, Ramón Ayala, Ramón Ayala. Buenas noches México, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, estamos contentísimos estar con todos ustedes, una vez más, gracias, toda la raza de Houston, Texas, Diosito me lo bendiga a todos ustedes, directamente del mágico Valle de Texas, Hidalgo, Texas, frontera con Reynosa, Taborín, para la música del rey del acordeón, compadre, levante la mano a las personas que han crecido con la música del rey del acordeón. Así que esta noche vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a divertir, pero especialmente vamos a recordar los temas con los que crecimos, compadre, porque podrán venir diferentes estilos de música, como el rey del acordeón, la traemos tatuada, compadre, la traemos tatuada con la música del rey del acordeón, ¿por qué? Porque nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, siempre ponen la música del rey del acordeón. ¿Están listos, Houston, Texas, Chile? Vamos a cantar todos los temas que a través de tiempo, compadre, todos. Damas y caballeros, es para mí el honor presentar al que sigue y seguirá siendo el rey de la música norteña, the number one en norteña music, el único señor Ramón delanguela y subramos de noche. ¡Papá abajo! Wow, 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 wow. Mi tiempo pasará Y no te puedo olvidar No te devuelvo en mi pensamiento constante Y no Y no Y aunque te voy a olvidarte Cada día me extraño Y no No te voy 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 No te voy